Bienvenidos a datos curiosos pero inútiles. Para los perezosos, defecar supone un riesgo enorme. Hasta el 50% de las muertes en estos animales suceden cuando atienden el llamado de la naturaleza. Y es que muchos bajan de los árboles para defecar, momentos en los que quedan a merced de los depredadores. En 1969, un joven de 20 años que trabajaba para un banco se obsesionó con una película sobre un robo. Terminó robando 215 mil dólares en la institución donde trabajaba y desapareció. Hasta la fecha se desconoce su paradero. Un dedo con un nervio dañado no se arruga bajo el agua. Inconscientemente, los cantantes de un coro sincronizan sus patrones de respiración. Durante los cánticos lentos, este fenómeno adquiere tanta fuerza que incluso se sincroniza su ritmo cardíaco. La nuez de la india, anacardo o marañón es costosa porque cada pieza crece individualmente en una fruta parecida a la manzana y debe removerse manualmente. Además, su cáscara es ligeramente tóxica.